Bienvenidos queridos hermanos, con ustedes hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, con esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pues bien mis queridos hermanos, continuamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por este día. Danos la virtud y la gracia de glorificarte y alabarte en todo lo que hagamos. Sobre todo a leer las Sagradas Escrituras para que nos lean a nosotros. Permítenos continuar en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien mis queridos hermanos, vamos a continuar hoy con Números capítulo 17. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, ordena a los israelitas que cada uno de los jefes de tribu traigan un bastón. O sea, 12 bastones en total. Tú escribirás el nombre de cada uno en su bastón. Y en el bastón correspondiente a la tribu de Leví escribirás el nombre de Aarón. Pues debe haber un bastón por cada jefe de tribu. Las colocarás en la tienda del encuentro, frente al arca de la alianza, que es donde yo me encuentro con ustedes. Voy a hacer que retoñe el bastón de mi elegido. Y así los israelitas no seguirán hablando mal de ustedes delante de mí. Moisés dijo esto mismo a los israelitas y cada uno de los jefes de la tribu le dio un bastón. Reuniendo así 12 bastones en total. Entre ellos estaba también el bastón de Aarón. Moisés colocó los bastones delante del Señor en la tienda de la alianza. Y al día siguiente, cuando fue a la tienda, vio el bastón de Aarón, correspondiente a la tribu de Leví, había retoñado. Había echado retoños y dado flores. Y tenía almendras maduras. Entonces Moisés sacó de la presencia del Señor todos los bastones y se los mostró a los israelitas. Después de verlos, cada uno tomó su bastón. Entonces el Señor dijo a Moisés, vuelve a poner el bastón de Aarón delante del arca de la alianza y guárdalo allí como advertencia para este pueblo rebelde. Así harás que dejen de hablar mal de mí y no morirán. Moisés hizo todo tal como el Señor se lo ordenó. Pero los israelitas dijeron a Moisés, estamos perdidos. Todos vamos a morir. Todos los que se acercan al santuario del Señor mueren. ¿Acaso vamos a morir todos? Números capítulo 18. El Señor le dijo a Aarón, tú y tus hijos, junto con los demás miembros de la tribu de Leví, a la que perteneces, serán responsables por las faltas que se cometan contra el santuario. Pero solamente tú y tus hijos serán responsables por las faltas que cometan ustedes en sus funciones sacerdotales. Pero debes hacer que los demás miembros de la tribu de Leví, a la cual perteneces, te ayuden a ti y a tus hijos en servicio ante la tienda de la alianza. Ellos estarán a tu servicio y al servicio de la tienda. Pero no deberán acercarse a los utensilios del santuario ni al altar. De lo contrario, morirán ellos y ustedes también. Deberán acompañarte en el servicio de la tienda del encuentro y en todos los oficios correspondientes. Pero ninguna persona extraña debía acercarse a ustedes. Ustedes son los encargados del servicio del santuario y el altar. Así, no volveré a enojarme con los israelitas. Yo separaré a tus hermanos, los levitas, de los demás israelitas para dárselos a ustedes, a fin de que sirvan en los oficios de la tienda del encuentro. Pero solamente tú y tus hijos podrán desempeñar las funciones sacerdotales relacionadas con el altar o que se realizan tras el velo. Este oficio les corresponde a ustedes, pues yo les he dado el derecho de ejercer las funciones sacerdotales. Si alguien oficia como sacerdote sin serlo, será condenado a muerte. El Señor le dijo a Aarón, yo he puesto bajo tu cuidado las ofrendas que se me hacen. Todas las ofrendas sagradas que los israelitas me hacen, te las doy a ti y a tus hijos como la parte que les corresponde. Esta será una norma para siempre. De los sacrificios que se queman, te tocará a ti todas las ofrendas de cereales y los sacrificios que por el pecado o por la culpa me ofrezcan los israelitas. Todas estas ofrendas sagradas serán para ti y para tus hijos. Todo varón de entre ustedes podrá comer de estas ofrendas, pero habrá de comerlas en un lugar consagrado, pues son sagradas. También te doy a ti y a tus hijos e hijas que aún vivan contigo las ofrendas especiales que los israelitas me presenten. Esta será una ley permanente. Cualquier persona de tu familia que esté ritualmente pura podrá comerlas. También te doy los primeros frutos de los israelitas que traen cada año. Lo mejor del aceite, lo mejor del vino y del trigo. Igualmente los primeros frutos de las cosechas que ellos me ofrecen serán para ti. Cualquier persona de tu familia que esté ritualmente pura podrá comerlos. Toda ofrenda que los israelitas me consagren serán para ti. Todos los primeros hijos de los israelitas o las primeras crías de los animales que me ofrecen serán para ti. Pero en el caso de los primeros hijos de los hombres y de las primeras crías de los animales impuros, pedirás un rescate a cambio. El rescate deberá pagarse en un mes después del nacimiento. Y será de cinco monedas de plata, según la modelo oficial del santuario. Que pesa once gramos. Pero no permitirás que sean rescatadas las primeras crías de las vacas, las ovejas o las cabras. Esas están reservadas para mí. Y tendrás que matarlas. Su sangre la derramará sobre el altar. Y su grasa la quemarás como ofrenda de olor agradable a mí. Tú podrás quedarte con la carne. Lo mismo que con el pecho del animal que es la ofrenda especial. Y con el muslo derecho. Todas las contribuciones que los israelitas aparten para mí, te las doy a ti. Y a tus hijos e hijas que aún vivan contigo. Esta es una ley permanente. Es una alianza invariable, eterna, que yo hago contigo y tus descendientes. El Señor le dijo a Aarón. Tú no tendrás tierra ni propiedades en Israel, como los demás israelitas. Yo seré tu propiedad y tu herencia en Israel. A los levitas les doy como propiedad esa décima parte que los israelitas deben entregar de sus productos en pago de servicios que prestan en la tienda del encuentro. Los demás israelitas no deberán acercarse a la tienda del encuentro. Porque cometerían un pecado que les traería la muerte. Los levitas serán los únicos que se ocuparán del servicio de la tienda del encuentro y serán responsables de las faltas que cometan. Esta será una ley permanente que pasará de padres a hijos. Los levitas no tendrán territorio propio en Israel. A ellos les he dado en propiedad la décima parte que los israelitas deben ofrecer de sus productos. Por eso les he dicho que no tendrán territorio propio en Israel. El Señor se erigió a Moisés y le dijo. Dile a los levitas que cuando reciban de los israelitas esa décima parte de sus productos que yo les he dado con su propiedad, deberán reservar un décimo de ella para ofrecérmelo a mí. Esa será contribución, semejante a la contribución que hacen los israelitas cuando dan una parte de trigo y de su vino. Así, de esa décima parte que les dan a los israelitas, los levitas apartarán su contribución al Señor y se lo darán al sacerdote Arón. De todo lo que les den, deberán separar una parte como contribución para mí. Y la parte que me consagre debe ser la mejor. Diles también, una vez que hayan separado la mejor parte para mí, el resto pueden considerarlo como si fuera su trigo y su vino. Y pueden comérselo ustedes y sus familias en cualquier lugar. Ese es su salario por el servicio que prestan a la tienda del encuentro. Una vez que hayan separado la mejor parte para mí, podrán comer el resto sin cometer pecado. De esta manera, no profanarán las ofrendas sagradas de los israelitas y no serán condenados a muerte. Números capítulo 19 El Señor se dirigió a Moisés y Arón y les dijo, Yo el Señor doy esta orden. Dí a los israelitas que te traigan una vaca de pelo rojizo que no tenga ningún defecto y a la que nunca antes le hayan puesto el yugo. Ustedes se la entregarán al sacerdote Eleazar y él la sacará fuera del campamento y ordenará que la maten en su presencia. El sacerdote Eleazar tomará con el dedo un poco de sangre y rociará con ella siete veces hacia la tienda del encuentro. Luego quemará la vaca en su presencia y quemarán también el cuero, la carne, la sangre y el estiércol. El sacerdote tomará una seguida de madera de cedro, una ramita de hisopo y de tela roja y lo echará todo al fuego en que se quema la vaca. Luego lavará su ropa y se lavará a sí mismo con agua y después podrá entrar en el campamento, aunque quedará ritualmente impuro hasta la tarde. En cuanto el hombre que quemó la vaca, lavará también su ropa y se lavará a sí mismo con agua y quedará ritualmente impuro hasta la tarde. Otro hombre que esté ritualmente puro recogerá la ceniza de la vaca y la pondrá en un lugar puro fuera del campamento. Esa ceniza la utilizará el pueblo de Israel para preparar el agua de la purificación. Todo esto es un sacrificio por el pecado. El que recogió la ceniza, lavará su ropa y quedará ritualmente impuro hasta la tarde. Esta es una ley permanente que vale tanto para ustedes los israelitas como para los extranjeros que vivan entre ustedes. El que toque el cadáver de cualquier persona quedará impuro durante siete días. Al tercero y al séptimo día deberá purificarse con el agua de purificación y quedará puro. Si no se purifica, al tercero y al séptimo día no quedará impuro. Si alguien toca el cadáver de una persona y no se purifica, profana el santuario del Señor y por lo tanto deberá ser eliminado de Israel, puesto que no ha sido rociado con el agua de purificación. Se encuentra en estado de impureza. Las normas para cuando alguien muere en una tienda de campaña son las siguientes. Todos los que se encuentran dentro de la tienda y todos los que entren en ella quedarán impuros durante siete días. Todas las vasijas que estén destapadas o con la tapa mal puesta también quedarán impuras. En campo abierto, todo el que toque el cadáver de una persona asesinada o muerta de muerte natural o unos huesos humanos o una tumba quedará impuro durante siete días. En tales casos de impureza, se tomará un poco de ceniza de la vaca sacrificada por el pecado y se pondrá una vasija para echarle encima agua de manantial. Luego un hombre que esté puro tomará una ramita de hisopo, la mojará en agua y rociará con ella la tienda, las vasijas y las personas que estaban ahí. Y también el que tocó los huesos o el cadáver de la persona asesinada o muerta de muerte natural o la tumba, el hombre ritualmente puro debe rociar al impuro en los días tercero y séptimo. Al séptimo día ya lo habrá purificado. Entonces la persona impura lavará su ropa y se lavará a sí misma con agua, pero quedará impura hasta el atardecer. Y si una persona ritualmente impura no se purifica, debe ser eliminada de entre su pueblo, pues profana el santuario del Señor. Puesto que no fue rociada con agua de purificación, sigue estando impura. Esta es una ley permanente. El que rocía a otro con el agua de purificación deberá lavar su ropa. El que toque el agua de la purificación quedará impuro hasta la tarde. Todo lo que sea tocado por una persona impura quedará impuro. Y el que toque una persona impura quedará también impuro hasta la tarde. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, podemos ver cómo el Señor da sus rituales y a veces se ven un poco extraños. Pero si el Señor los dijo, el Señor los dijo. Yo nomás quería poner aquí cómo y dice Moisés hizo todo lo que el Señor le ordenó, pero los cirreritas dijeron a Moisés. Estamos todos perdidos. Todos vamos a morir. Todos los que se acercan al santuario del Señor mueren. ¿Acaso vamos a morir todos? Todos a veces pensamos que cuando nos acercamos a Dios vamos a perder cosas o perder permisos y privilegios. Y es una manera que los cirreritas pensaban también que estar cerca de Dios tenía, causaba cosas negativas. A veces estamos tan apegados a nuestros pecados, tan apegados a nuestra manera de vivir que no nos queremos acercar a Dios o no queremos dar ese salto de fe. Porque al hacer el salto de fe exige cambios, exige dejar ciertos pecados, ciertas cosas en nuestra vida que estamos haciendo. Y duelen, yo lo sé, yo lo sé, yo lo he hecho muchas veces, duelen. Ahora sí, como decía el santo, creo que es San Agustín, conviérteme Señor, pero todavía no, todavía no. Y así estaban ellos, pensaban que al acercarse a Dios iba a traer muerte. Y a veces nosotros pensamos que vamos a morir a ciertas cosas y no queremos morir a ellas. La otra parte es que me gusta es de que dice, este oficio les corresponde a ustedes, pues yo les he dado el derecho de ejercer las funciones sacerdotales. Si alguien oficia como sacerdote sin serlo, será condenado a muerte. Mis hermanos, hay muchas personas en otras religiones que se han puesto la autoridad de un sacerdote. Y eso si supieran el pecado que se echan encima. Oremos por todas estas personas. Y ya la última parte que yo quería tocar es esta que dice, tú no tendrás tierra ni propiedades en Israel como los demás israelitas. Yo seré tu propiedad y tu herencia. A los levitas les doy como propiedad esa décima parte de los israelitas que deben entregar de sus productos en pago del servicio que prestan en la tienda del encuentro. ¿Cómo nos critican las otras religiones que porque nosotros, que porque nosotros, que la iglesia vende las indulgencias, que la iglesia vende las misas? Es bíblico. Aquí dice, a ustedes les corresponde lo que la décima parte de los israelitas de su producto en pago del servicio que prestan en la tienda del encuentro. El obrero merece su salario, dice en el Nuevo Testamento. No se dejen engañar. Entre más leemos la Biblia, más nos damos cuenta que la Biblia es, que perdón, que la iglesia es bíblica. Todo está en la Biblia. Solo basta conocer las escrituras. Pues bien, mis queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga y tengan un bendecido. Diles bye. Diles bye. Bye. Diles 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 bye.